Llevo un mes usando el Samsung Galaxy S24 Ultra. Estoy grabando esto a día viernes 16 de febrero, se presentó el 17, miércoles 17 de enero, si no recuerdo mal, me lo dieron en San José, justo después de su presentación, así que aquí lo tengo. Un mes conmigo, es cierto que durante este mes he probado algún móvil más, lo habéis visto en el canal, pero siempre he usado en alguna situación el S24 Ultra. Siempre llevo dos teléfonos, uno personal, que es la tarjeta SIM que tengo aquí, y otro profesional, que normalmente está en el iPhone 15 Pro Max, y a excepción de los días que probé el OnePlus 12, que metí mi tarjeta personal y metí aquí la profesional, siempre lo he usado como mi dispositivo personal. Por muchas razones, porque estoy muy cómodo, porque me gusta mucho y porque es un gran dispositivo. Así que voy a contar algunas cosas, no es tanto una review como una experiencia, como esos pequeños detalles que te gustan en el día a día o que acaban siendo un poco peores. Os voy a dejar un enlace en la descripción para que le echéis un vistazo a todos los vídeos que hemos hecho, también algunas tiendas, por si le queréis echar una visual al precio. Hay alguna con oferta estas semanas, o regalan el cargador, o alguna cosa así, o algunos auriculares, así que puede ser interesante también. Y vamos a hablar ya de las cosas positivas, ¿vale? Son cinco puntos en este caso que están muy bien. Y el primero, sin ninguna duda, es la pantalla. Cuando hablamos de la pantalla, podíamos hablar de muchas cosas. Podíamos hablar de color, podíamos hablar de tamaño, podíamos hablar de que es Dynamic AMOLED 2X, tasa de refresco variable de 1 a 120 hercios. Pero para mí tiene tres claves. La primera es que tenemos un brillo máximo muy bueno, 2600 nits. A partir de 1500 nits casi no hay diferencias, pero todo lo que pase de ahí es positivo. Y sobre todo si controlas los colores, el contraste, la saturación, y Samsung lo hace. Así que muy bien. El segundo es el tema de los reflejos. Es la pantalla que menos refleja del mercado. Es increíble lo bien que han hecho este tratamiento. En situaciones con mucha luz, con menos brillo que sus rivales, se ve mejor. En situaciones muy concretas, donde otros móviles tienen que ponerse al máximo para poder verlos porque hay mucha iluminación superior. El Samsung lo controla muchísimo mejor. Así que eso es clave. Utilizamos menos brillo para verlo igual o para verlo mejor que algunos de sus rivales. Un punto muy claro, positivo, y que en este caso Samsung demuestra que es sin ninguna duda el rey de las pantallas, por lo menos este año. Lo que se ha presentado, lo último que se ha presentado y todo lo que se ha presentado, esta pantalla es claramente mejor en ese punto. Y por último, una cosa que es un pequeño detalle y que se nota menos ahora en invierno, pero por ejemplo estos días que ya hay algún día que estamos llegando a los 20 grados, que estás en el coche un rato, que la temperatura sube, me han pasado usando otros modelos que en el momento en el que sube mucho la temperatura, el dispositivo baja el brillo máximo, quita ese pico extra. Y Samsung, ya lo noté en el S23 Ultra, es el que más soporta ese pico. Por tema de temperatura, por tema de eficiencia, y quizás ahora también, porque en muchas situaciones no tiene tanto brillo la pantalla como los demás, tú la ves igual de bien o mejor gracias a tener menos reflejos, y al final lo que provoca es que se caliente menos, y al final lo que hace es que aguante más ese pico de brillo en situaciones extremas de luminosidad. Así que son tres claves muy claras de una pantalla, que ya era muy buena siempre en Samsung, y que este año sin ninguna duda ha dado un punto más. El segundo punto, la segunda cosa positiva, es la batería. Tenemos una batería de 5000 mAh, 45W, carga inalámbrica, carga inalámbrica reversible. Es cierto que la estoy comparando con el S23 Ultra, un vídeo que habéis pedido en las encuestas de la comunidad del canal de YouTube, os recuerdo que os suscribáis si no estáis suscritos, y comentar que quizás no es tan 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 buena como pensábamos, pero es una muy buena batería, es un sobresaliente notable muy alto por muchas cosas. Primero, porque tenemos muy buena autonomía en el día a día, yo no he tenido problemas para llegar al final del día, ningún día. Es cierto que el modo ligero te ayuda a ganar unas horas y no lo notas en rendimiento, y el modo de ahorro de batería te da muchísimo, porque elimina algunos procesos que evidentemente todos los teléfonos se notan. En Samsung creo que es el que menos agresivo es, aunque tú lo puedes poner más de base, creo que es el que menos agresivo es y se nota. Después tenemos 45W, que puede parecer una cifra mala. Es cierto que si miramos el mercado hay cosas mucho mejores, pero muchos de sus rivales directos tienen cifras peores. Tanto iPhone como Pixel 8 Pro, que podremos considerarlos sus rivales más directos en el mercado español, un poco viendo a espera de que llegan al mercado, de dispositivos premium de más de 1000€, es el que tiene una carga más rápida. Así que ahí no tenemos duda, tenemos buena carga inalámbrica, gestiona muy bien la temperatura de la carga inalámbrica, y tenemos carga inalámbrica reversible, algo que por ejemplo el iPhone pierde. Sí, podemos decir, es que hay dispositivos mucho más económicos que tienen carga inalámbrica reversible. Estoy pensando en Nothing, estoy pensando en el nuevo OnePlus 12, que era una cosa que se olvidaba OnePlus y es mucho más barato. Sí, pero su rival real, dispositivo premium, fabricación increíble, etcétera, 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 sin ninguna duda es el iPhone y tiene cosas que el iPhone no tiene. Así que tenemos muy buena autonomía, tenemos muy buen día a día, tenemos buena carga rápida, tenemos una batería sobre todo muy estable. No me da miedo, cosa que con otros fabricantes sí que es cierto que podemos tener autonomías similares, puede bajar bastante rápido. El siguiente punto, el tercero, es el sistema de cámaras. Quizás ninguna de las cámaras del Samsung Galaxy S24 Ultra, a excepción de la delantera, sea la mejor. Y siempre habría matices, pero ¿qué nos ofrece el Samsung Galaxy S24 Ultra? Nos ofrece un rango desde el gran angular, ultra gran angular, como lo queráis llamar, hasta el zoom máximo, que es difícil de igualar. Es cierto que creo que ha perdido un poco en el zoom de 20 aumentos, 30 aumentos respecto al año pasado, pero hemos ganado un rango que vamos a usar mucho más, que es de 5 a 10, hemos ganado muchísima calidad. De 5 a 10 aumentos tenemos muy buena calidad, 10 aumentos es lo mejor seguramente de lo que hay en el mercado de sub-rivales, a excepción del submodelo anterior, del S23 Ultra. Pero después, por ejemplo, se muestra muy estable hasta los 30 aumentos. El 3 aumentos funciona muy bien porque tiene dos objetivos, cosa que sub-rivales no tienen. Después también tenemos una cámara principal con muchas opciones, foto a 200 megapíxeles, foto a 50 megapíxeles, RAW a 50 megapíxeles, RAW a 12 megapíxeles. Buen detalle, sobre todo en los modos RAW y en el modo de 50 megapíxeles, muy natural. Rango dinámico donde controla muy bien las altas luces, mucha mejora de lo que es la interpretación global de la escena de lo que teníamos el año pasado. Y tenemos un gran angular, que sin destacar, si miras el mercado español, creo que hay muy pocas opciones que sean claramente mejores. Uno podría ser el OnePlus 12 y quizás el otro podría ser el Pixel 8 Pro, pero siempre, lo vamos a hablar con su gran rival, iPhone 15 Pro Max es mejor. Y yo llevo muchos meses usando el iPhone 15 Pro Max a nivel profesional, siempre lo llevo encima, siempre llevo encima otro teléfono. Y ahora mismo, si tengo que hacer una foto con los dos, siempre, siempre, siempre voy a coger el S24 Ultra. Porque la cámara delantera incluso también es mejor. Mejor rango dinámico, mejor detalle, mejores pieles, es el sistema de cámaras más versátil. No es el mejor en casi nada, de hecho puede ser el mejor si analizamos 15 puntos, 10 puntos fotográficos, puede ser el mejor en 3-4, aplicación, cámara delantera y quizás vídeo en 8K. Pero es sin ninguna duda el más versátil o el que a mí me da una mayor confianza, sobre todo cuando hablamos de fotografía. El cuarto punto es el software y aquí tenemos que incorporar muchas cosas, ¿vale? Tenemos que incorporar software, tenemos que incorporar inteligencia artificial, creo que lo podemos meter todo. Lo primero es que tenemos 7 años de actualizaciones aseguradas, una locura, se planta como una de las referencias en Android, iguala o supera algunas de las generaciones que ha sacado Apple, increíble. Después de esto tenemos todo lo que viene con la nueva inteligencia artificial, generar fondos, el Circle to Search, que yo es cierto que lo he usado bastante. Es una función que tiene Android, pero que aquí con el S24 Ultra, con el tema del SPEN queda mejor. Por todas las funciones que tenemos de resumir audios, lo habéis visto en la comparativa, creo que fue la comparativa del S24 Ultra con el iPhone 15 Pro Max que os dejo por aquí. Os recomiendo que la veáis porque al final del vídeo hay unos textos que son un resumen del vídeo que había grabado previamente. Suele quedar bastante bien, puedes grabar, puedes hacer resúmenes, puedes modificar como tú quieras los resúmenes. Tienes traducción de textos en aplicaciones de mensajería instantáneas, tienes traducción de llamadas, tienes edición de imágenes mediante IA para borrar objetos, para edición, para modificar objetos. Tienes muchísimas cosas con inteligencia artificial, es la gran función de este año 2024. Samsung ha implementado muchas y lo he implementado bien. Sigo esperando una actualización que estaba ahí pendiente de cámaras e IA. Ha habido una primera de IA que sí que ha mejorado algunas cosas, por ejemplo, decir que en tu search había veces que no me dejaba hacerlo antes de esa actualización, está perfecto. Pero sí que es cierto que Samsung, la propia Samsung dijo que iba a mejorar las cámaras y que iba a seguir mejorando el desarrollo de las funciones IA. Cuanta más datos tengan de uso, mejor funcionará. Y el quinto punto, me gustaría comentarlo porque Samsung siempre ha tenido como un pequeño punto negativo en lo que es las opciones de seguridad. O sea, su lector de huellas era más pequeño, era más lento, el desbloqueo facial funcionaba peor y este año el lector de huellas funciona mejor. Es más rápido, más preciso, más rápido no sé, pero falla menos y parece más preciso. O sea que es un pequeño detalle que es cierto que en el día a día pues acabas notando un poco, ¿vale? Y ahora vamos por las partes negativas. No son muchas y quizás son algunos puntos que es cierto que Samsung puede mejorar porque hay partes de software que creo que puede o no. Creo que lo va a hacer porque el año pasado en el S23 Ultra alguno de estos pequeños puntos lo mejoró y si este año la versión de partida es así, sabiendo cómo está funcionando Samsung, seguramente hay un avance. El primero no lo puede mejorar y sin ninguna duda es el tamaño y el peso. Es un dispositivo grande, estamos acostumbrados ya a modelos de este tamaño, pero por ejemplo con los últimos grandes modelos que he probado, es un poquito más grande que el Pixel 8 Pro y al ser un poquito más recto es más incómodo. El año pasado, por ejemplo, cuando comparábamos el S23 Ultra con el iPhone 14 Pro Max, decíamos que el iPhone 14 Pro Max era más incómodo, pero este año es el 15 Pro Max, es más ligero, sobre todo los cantos de arriba y abajo siendo planos a veces son más incómodos que los del iPhone 15 Pro Max. Son pequeños detalles, pero incluso el OnePlus 12 y algún otro modelo así grande que he probado recientemente, es cierto que tenemos algún teléfono que tengo por ahí, que de hecho no podéis ver. Tenemos ahí esos pequeños puntos en que los otros son un poquito más curvados, quizás un poquito más cómodos, algunos o unos pocos gramos menos y al final se acaba notando. No es ningún problema, pero simplemente que lo sepáis. Me gustaría comentar una cosa del diseño y es que han modificado el diseño del Spen y sobresale un poco más que el año pasado que era curvo y en alguna situación se me ha dado de cogerlo del bolsillo y que el Spen estuviera así. Yo creo que es porque al sobresalir más, incluso simplemente pasando el dedo o lo que sea, no necesitas pulsar ahí, simplemente pasando el dedo o en el bolsillo. Ya veis que es más sencillo, el año pasado eso no pasaba con tanta facilidad, es un pequeño detalle, que lo sepáis. El segundo punto también está relacionado con el diseño y es que tenemos titanio. Me gusta el titanio, me gusta el acabado mate, el de teléfono es más bonito que el del año pasado, creo yo, en global, también ayuda a la pantalla plana. Se nota un poquito la distribución de pesos más cómodo, pero hay una cosa que voy a hablar del titanio y es que el titanio es un material que tiene alguna marquita después de un mes de uso. El S23 Ultra llevo un año con él desde que salió, salió el 1 de febrero del año pasado y lo he usado hasta que salió este como uno de mis dos dispositivos prácticamente todo el tiempo. Y tengo que reconocer que este parece que tiene un par de marcas en la zona de arriba y sé más compañeros del sector que les ha pasado lo mismo. Y después, en otro punto, es que se mancha más y es más difícil de limpiar al tener el poro abierto exterior. Entonces, entiendo muchas cosas del usar el titanio, material más resistente respecto al peso, material que, pero no sé si la dureza superficial de un acabado mate respecto a un acabado brillo es peor. Habría que verlo, puede tener esa marca ahí, aunque yo normalmente los teléfonos que pruebo son súper cuidadosos y no suelen tener muchos problemas. Hay que ver, quizás ahí hay un pequeño detalle que tendríamos que ver. Y el último punto negativo es la falta de optimización de algunas escenas. Creo que es algo que puede mejorar mediante software, sobre todo en poca luz y sobre todo en el teleobjetivo. Completamente empastadas y es un problema porque digo que es la cámara más versátil a excepción de situaciones muy complicadas en el teleobjetivo. Que es normal, es el sensor más pequeño, es el menos luminoso, es el más complicado por estabilización, pero es cierto que ahí está por detrás de lo que tienen otros. Creo que en general Samsung lava mucho las escenas con poca luz en el teleobjetivo porque es consciente que va a salir mucho ruido, pero creo que se pasa en este caso limpiándolo. Así que, bueno, simplemente un pequeño detalle de esas tres cosas que quería comentar. Ya habéis visto que los puntos negativos son bastante relativos porque, a excepción del de las cámaras, que son situaciones muy concretas y que creo que Samsung lo va a mejorar porque además han dicho que están trabajando en ello. Y el tema del diseño, que es un dispositivo grande, las diferencias con sus rivales son pocas. Y el tema del material del titanio, que hay otros que también estamos optando por él, son puntos negativos un poco tendencia del mercado de la gama premium de dispositivos fabricados con titanio muy grandes que pesan más de 200 gramos. O sea que, sí, si hablara del iPhone 15 Pro Max dentro de X tiempo o el vídeo que hice del iPhone 15 Pro Max comenté muchas de estas cosas. O sea que es algo que le pasa a muchos dispositivos de gama premium. Ya habéis visto, un dispositivo súper completo, un diseño muy bonito y muy bien fabricado. Es algo que no he dicho porque ya es evidente desde el primer momento. O sea, no habéis que comentarlo. Muy buena pantalla, muy buena cámara, muy buena batería, software increíble. Poco se le puede reprochar y evidentemente el rendimiento con el Snapdragon 8 Generación 3 es espectacular. Pero es algo que tampoco hay que comentar porque ya se da por sentado en este dispositivo. Después, las partes negativas. Pues algunos puntos de uso, que es cierto que con una funda el tema del margen de estos cantos tan rectos se podría solucionar. Es tema que con una funda el tema de que el titanio se manche también se soluciona. Son muy relativos. Y creo que Samsung, y apuesto firmemente a que Samsung va a corregir un poco los problemas que tienen del empastado en esas fotografías con poca luz con el teleobjetivo. No sé si llegará al nivel que a lo mejor, por ejemplo, dan otros o que son capaces o que se ha visto que pueden dar otros, algunos que no llegan a España, pero que se va a acercar y que va a mejorar. No tengo ninguna duda. Cosa que en los demás fabricantes me cuesta mucho más ver. Y digo que no tengo duda porque lo vi en el S22 Ultra, lo he visto en el S23 Ultra, así que entiendo que aquí también va a ser así. Poco más que decir. Os recuerdo que tenéis enlaces interesantes en la caja de descripción. Os dejo por aquí el vídeo del lanzamiento del S24, S24 Plus, S24 Ultra y también os dejo por aquí la primera comparativa, quizás un poquito rápida, entre el S24 Ultra y el S23 Ultra. Aunque os recuerdo que os traeré, ya os lo he adelantado, un vídeo comparando el S24 Ultra con el S23 Ultra. Quería hacerlo bien por temas de batería para ver cuál estaba y ahora ya lo tengo todo bastante claro, así que lo grabaré en unos días. Espero que os haya gustado este vídeo y no os olvidéis de darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tech.